Meditación y reflexión Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda, cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas, que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. El cerebro abdominal, cuarta parte. Hoy vamos a hablar del bazo. El bazo es un órgano al cual no se le presta mucha atención. Sin embargo, va a registrar unas emociones que nos van a ser muy familiares. En el bazo vamos a ir acumulando la ansiedad, la sensación de bloqueo, de estancamiento y también la falta de visión de futuro. Una sensación de verlo todo gris, oscuro. También podéis ver que en este momento que vivimos, igual que a los riñones y el resto de los órganos, el bazo juega un papel muy importante. Es difícil a veces decir, bueno, no pensar en esto, no pensar en aquello, ¿verdad? Hay que tener herramientas. Pero de momento estamos analizando de dónde vienen estas emociones, y de dónde surgen todos estos bucles. Ya hablaremos de ese cerebro abdominal que está gestionando toda la información de nuestros órganos y entrañas y transmitiéndolo. Pero si vemos cómo actuamos cotidianamente, cuando una persona tiene el bazo muy congestionado con emociones negativas, veréis que no ve nada claro. No tiene visión de futuro, no, no tiene fuerza y tiene mucha ansiedad. ¿Cómo sabes que tienes ansiedad? Aparte de que te sientes mal por dentro y generará angustias también hacia otros órganos. Se van a contagiar entre ellos. Cuando uno está mal, contagia a los otros. Ese es otro tema que también hablaremos. Lo vamos a ver porque, como el bazo está conectado al estómago, su entraña asociada, vamos a tener una ansiedad tremenda a veces por comer, o bien mucho dulce, o bien mucho salado. Siempre sabores muy extremos para calmar esa ansiedad. Cuando estamos así ansiosos, el hecho de decir, vamos a tomar este pastelito o esta cosita, ya te da un poco de alegría. Parece que el estómago ya te da una información de que todo está bien. Dentro de esa situación difícil que se está pasando, pues, ese pastelito, esos dulces, esas cosas saladas, es como que contentan, ¿verdad?, al estómago y al bazo. Y anímicamente parece que algo cambia arriba también. Bien, fijaos, qué importancia tiene ese cerebro abdominal. ¿Cómo pasa tanta información de bienestar y de malestar a nuestra cabecita? Bien, pues, esa ansiedad hay que controlarla. Porque después hay personas que engullen continuamente. Después se sienten mal porque aumentan de peso, no se sienten bien consigo mismos. Entonces no es muy agradable. A otras personas la ansiedad les crea un bloqueo tan grande a veces que les cierra el estómago y se quedan sin apetito. Es curioso, el bazo conecta con el estómago y puede venir al revés. Esa crisis de ansiedad es tan fuerte que se junta con los miedos, se junta con el resto de emociones, provoca un bloqueo y una aflicción que va a bloquear a ese estómago y lo va a poner nervioso. Y van a ver como mariposas ahí dentro, moviéndose en el estómago, que produce una ansiedad que no nos deja estar tranquilos. Eso provocará llantos, angustias, porque pasa la información de una parte a otra del cuerpo. Hay un desbarajuste, hay un descontrol. Cuando sentimos esa ansiedad, hay que intentar darnos cuenta de que no nos beneficia tampoco. Hay que intentar tranquilizarnos. Hay que buscar herramientas, que como dije antes, ya hablaremos de ellas. Sin herramientas es muy difícil, porque dices, bueno, hay un escape de agua en la casa, sí. Queremos arreglarlo, pero es que no tenemos herramientas. Y si no tienes herramientas es muy difícil. De entrada podemos darnos cuenta, que es lo que estoy tratando de hacer en estos comentarios, es darnos cuenta de dónde está surgiendo toda esta historia que llevo ahí dentro, ¿verdad? Todos estos bucles que me van condicionando y que me van haciendo sentirme mal. Y voy a localizar esa ansiedad ahí en el mar. Y si me pide mucho dulce, bueno, pues intenta darle algo que sea natural. Porque si te atiborras a azúcar, tampoco va a ser muy bueno para ti. Daré algo más natural posible. Hay mucha información ahora sobre alimentación. Podéis buscar y lavar. Es importante. Bueno, vamos a quedarnos ahí reflexionando sobre el mazo y no darle más importancia. Porque de lo contrario se va a hacer el dueño y nos va a robar todo el protagonismo. Y la próxima hablamos de otro órgano. Que nos queda un íntimo en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!